El director de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Rural y Pesca, Ramar Pacheco Montero, pretendía adquirir un vehículo tipo Honda 2018 que Carlos José Manuel Cetina Alamilla, tesorero del Ayuntamiento de José María Morelos, le ofreció, pero al cotejar el número de serie en Plataforma México, resultó con reporte de robo y lo entregó a la Fiscalía General del Estado. El hecho derivó en que la Policía Ministerial iniciara un proceso en contra del tesorero del Ayuntamiento de José María Morelos, porque desde hace años se dedica a la compra y venta de vehículos de dudosa procedencia. Las indagatorias arrojaron que existen tres casos de personas que le adquirieron carros y resultaron robados. Al intentar recuperar su dinero, Cetina Alamilla se negó a devolvérselos, inclusive les amenazó con proceder contra ellos pues tiene contactos en diversas instituciones.